Intentaron apagar este amor pero no, no pudieron Porque el amor del cristiano y la Ramona es labra o fuego Después de esos cinco años el destino las unía de nuevo Todo va vuelve a su cauce y por mucho que pase el tiempo Ahora la vida me ha regalado mi pequeño Lleva creyendo vaya mi nombre en el muerto Tiene su mirada dulce como los cielos Puedo vivir con la cabeza y en el tal Yo conseguí lo que muchos deseaban Felicidad de una mujer que me ama Puedo vivir con la cabeza y en el tal Yo conseguí lo que muchos deseaban Felicidad de mi niño que se la ama Conocido por Cristian el madrileces en Sevilla Como buen músico sale a tocar pa' ganarse su vida No es fácil dejar tu casa Pero es lo que el día a día te exige Por mi Ramona y mi niño Agoyara lo imposible Mira que me la busco y por ellos que muero Ellos convierten en primavera mi infierno Suerte de tener lo que ahora tengo Puedo vivir con la cabeza y en el tal Yo conseguí lo que muchos deseaban Felicidad de una mujer que me ama Puedo vivir con la cabeza y en el tal Yo conseguí lo que muchos deseaban Felicidad de mi niño que se la ama Puedo vivir con la cabeza y en el tal Yo quince los deseaban O Daddy Himself ¿Quedo vivir con la cabeza y en el tal